A mí me parece que la Unión Deportiva Las Palmas ha mostrado una cara muy irregular en esta primera vuelta que nos hemos beneficiado de que la categoría también es irregular, que todos los equipos están en una misma situación y no me ha gustado la cara de Las Palmas. Primero porque no sé a qué juega la Unión Deportiva, no me da ninguna confianza. Si me preguntan, ¿el equipo va a ascender? ¿Tiene plantilla para eso? Un 5, 5 y medio muy raspado. Dado dónde está y en el momento que nos encontramos de temporada y dónde está el equipo, este fin de semana tras el empate a cero nos hemos quedado séptimos, pero a dos puntos del ascenso directo y teniendo en cuenta que la semana que viene jugamos contra el Deportiva y nos podemos poner a dos puntos del líder. La valoración yo creo que es positiva. A nadie, que nadie se engañe. Yo creo que si estos nos lo ofrecían a principios de temporada lo hubiéramos firmado todos los aficionados de Las Palmas. ¿Cómo se ha conseguido o cómo se ha hecho? Tal vez ahí sí nos falta un poquito más de despliegue, un poquito más de juego, un poquito ver a una Unión Deportiva más alegre. Bueno, yo creo que hemos visto a un equipo que da la sensación de que está en formación todavía. Han venido fichajes incluso bastante tardes y entonces ha costado dar con un once ideal para este equipo y no se ha visto tan clara lo que es plasmar una idea de juego como la que tiene el entrenador Sergio Lobera. En cuanto a la categoría, creo que más bien de igualada, creo que es más bien mediocre. Creo que Las Palmas está cometiendo el error de acomodarse un poco en esa mediocridad porque yo creo que con lo que tiene la Unión Deportiva Las Palmas, creo que debería estar luchando ya por el senso directo porque no hay ningún equipo que esté al nivel del Elche, del Villarreal, del Alcorcón o del Almería de la temporada pasada incluso que esté al nivel de la Unión Deportiva Las Palmas que vimos el año pasado con jugadores como Thiebi, Vitolo. La verdad que no veo un patrón definido de juego del equipo, veo que en cuanto llega un jugador nuevo se le pone a ver si cae algo nuevo o hay alguna cosa, no sé, no veo patrón. La verdad que bastante desilusionado con lo que es el juego del equipo. Con la posición evidentemente está bien pero tampoco hay que perder un poquito la vista de lo que tenemos por debajo. Tengo mala memoria, tengo mala memoria, pero ¿me acuerdo del partido del Sporting como el mejor? Yo te diría que el del Mallorca, un partido en el que te pones 1 a 0 y no tiendes a irte abajo como nos tenía acostumbrado el equipo en los partidos que se adelantaba, que se ponía por delante sino que quiere ir un poco más a por el partido, sigue apretando arriba y sigue con intensidad pues yo creo que el mejor ha sido contra el Mallorca aunque luego sí es verdad que el Mallorca en la segunda parte lava la cara al equipo con los cambios yo creo que acierta al 100% y luego pues termina el partido en X. Sin duda alguna el mejor partido para mí ha sido el del Sporting de Gijón en el Molinón fue un partido digno de primera división. Creo que el Sporting ha sido el mejor rival que le ha tocado a la Unión Deportiva Las Palmas creo que a este equipo le beneficia en jugar contra equipos que estén en la zona alta porque les obliga a hacer un mejor fútbol y a tener mayor competitividad. El partido que jugó contra el Sporting de Gijón para mí ha sido el mejor partido que le ha visto a la Unión Deportiva esta temporada y fue fuera. Aquí en el estadio los partidos así han sido de medios tiempos, de 20 minutos y sin continuidad. Quizá porque es de lo más reciente el partido contra el Castilla pero seguro que los aficionados dirían otros muchos partidos donde Las Palmas ha dado una pobre imagen. Pues el peor yo creo que está clarísimo. El peor por cómo fue, por cómo se dio, dónde fue y contra quién es. Yo creo que el peor fue la visita al Elio de Oro que fue algo muy duro, muy duro. Todos fuimos con una ilusión y teníamos la fe, la gana de que la Unión Deportiva Las Palmas demostrara por qué está por encima del Tenerife en la tabla. Pero vimos todo lo contrario. Yo creo que lo que son las bajas no podemos acusarnos en eso. Creo que fue un poco más bien la actitud del equipo en el Elio de Oro. ¿Partidos malos? Bueno, aquí en el estadio contra el Murcia, por ejemplo, para mí fue un partido malo. Y si se puede citar más del Castilla, pues ¿para qué vamos a hablar? Y nos volvemos a ver, como les decía, nos volvemos a escuchar el próximo lunes a las 8 de la tarde en Radio Tamaraceite. Hasta luego.